hola mis amores buenos días un besito muy grande a todos los niños del liceo colombandino bueno hoy vamos a continuar con nuestra temática de los números ordinales recuerdan que en la última actividad que realizamos con ellos había una competencia de animalitos sí chicos y recuerdan que ellos estaban compitiendo para subir hasta la montaña bueno mis amores hoy resulta que vamos a hacer el conteo de un edificio sí chicos vamos a contar cuántos pisos tiene un edificio y para eso vamos a identificar también los números que van de primero segundo tercero cuarto quinto pero además de eso vamos a conocer el sexto séptimo octavo noveno y décimo así se pronuncien los números ordinales y para eso mis amores tenemos aquí está este lindo edificio miren chicos aquí camilo quiere subir a cada uno de estos pisos pero él no sabe cuántos pisos tiene el edificio le ayudamos para que él sepa cuántos pisos tiene bien chicos entonces vamos a comenzar con el primero listo vamos a ubicar acá tenemos primero el color azul es primero el color lila va de segundo listo tenemos de segundo el tercero es el piso de color verde ahora tenemos el piso amarillo es de color perdón es el cuarto piso el piso de color lila también tiene el número quinto ahora tenemos aquí el piso rojo es el sexto piso continuamos continuamos enumerando nuestros pisos el piso verde es el séptimo chicos el piso gris es el octavo el piso naran anaranjado es el noveno y por último tengo el piso fucsia que es el décimo recuerden los números ordinales se escriben después de su escritura tienen un punto y en la parte superior tienen un círculo pequeño vamos entonces a recordar cuántos pisos tiene este edificio primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno y décimo bueno chicos qué tal si les hago una pregunta el piso de color rojo qué número es el número que sexto muy bien está de sexto ahora el piso de color amarillo en qué posición está en el cuarto muy bien está en el cuarto piso y así podemos identificar en qué posición está un objeto o una persona esto siempre para poder reconocer en una fila nosotros hemos hecho muchas filas mis amores ahora qué tal si le ayudamos a nuestros amiguitos que quieren hacer una competencia de carros quieren ustedes competir también vamos a competir listo chicos acá les presento a camilo camilo ya bajó del décimo piso del edificio pero resulta que camilo ahora quiere hacer una competencia de carros y los está invitando para que ustedes apuesten por el carro del color favorito miren mis amores tenemos aquí una pista y camilo quiere hacer que estos carros lleguen hasta la meta que es la palmera que se encuentra al otro extremo de la pista mis amores ¿qué tal si apostamos? a ver háganle su casita la apuesta de cuál color va a llegar primero a la palmera listo mis amores camilo vamos entonces a apostar y para eso nuestros carros van a prender los motores chicos prendan los motores de sus casas a ver que suenen esos motores prendan esos motores a ver todos vamos a calentar los motores y empiezan los carros a arrancar por la pista y empezó primero el carro gris y continúa el carro negro pero más adelante lo pasa el carro verde y después del verde va el robo uy eso está reñido porque todos los carros están corriendo muy pero muy muy rápido va el carro azul y se acerca el carro violeta por la orilla pero se le adelanta el carro amarillo entonces el carro marrón va más adelante el azul le pone mucha más velocidad pero el verde lo adelanta entonces el azul vuelve y arranca y adelanta a todos los carros que se encuentran atrás pero el negro va más adelante entonces es así que el plateado recorre toda la pista y los pasos el verde sigue 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 su velocidad máxima y llega hasta delante del negro pero el rojo sigue avanzando sigue avanzando y llega ay Dios mío ya va a llegar ya va a llegar el amarillo arrancó un poquito más fuerte y llega hasta allá entonces aquí llegó el carro violeta y el carro violeta es el carro que ha ganado la competencia mis amores ha llegado hasta la palmera y Camilo se puso muy feliz bien mis amores entonces qué vamos a hacer nosotros vamos a identificar qué carro en qué posición llegó cada uno de los carros y para eso vamos a tener acá el carro número uno vamos a poner un poquito de cinta aquí el carro número uno el primer el carro perdón el carro violeta llegó de primero el carro rojo llegó de segundo el carro amarillo llegó de tercero el carro verde clarito perdón verde verde aguamarina o verde escurito llegó de cuarto llegó de cuarto el carro gris llegó de quinto el carro negro llegó de sexto el carro azul oscuro llegó de séptimo el carro verde clarito llegó de octavo el carro verde azul clarito llegó de noveno y el carro marrón llegó de décimo mis amores entonces vamos a recortar aquí los la posición de los carros que acaban de llegar perdónenme que se me acabó de caer tenemos entonces aquí violeta va de primero el rojo va de segundo el amarillo va de tercero el verde aguamarina oscurito podemos ponerlo también va de cuarto el gris va de quinto el negro va de sexto el azul oscuro va de séptimo el verde clarito va de octavo el azul clarito va de noveno y el marrón quedó de décimo bien chicos espero que todos hayan apostado y hayan ganado sus apuestas todos participaron muy bien mis amores ahora vamos a continuar nuestra actividad con los números ordinales del primero hasta el décimo nos vemos en un próximo encuentro un besito bye bye